Bueno, sí, querida Zabache, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, una buena noticia. La ONU, por primera vez, ese ente tomado por las izquierdas, condena a un régimen comunista por delitos de lesa humanidad. Sí, Jesús, y yo creo que lo planteabas muy bien, ¿no? Recordemos que tenemos 25 años en tiranía, 25 largos años, y para nosotros, los venezolanos, que hemos vivido la tragedia durante todo ese tiempo, nos suena a otra condena sin castigo. Y eso es lo que sentimos nosotros. Recuerden que nosotros hemos tenido informes de la OEA, de la ONU, de Human Rights Watch. Fíjate que justamente este informe que acaba de salir habla justamente de los crímenes que se cometieron el 28 de julio, pero antes, ¿qué? Fíjate que nosotros comenzamos a documentar todas estas violaciones de los derechos humanos en el 2014, pero en la realidad de los hechos, tanto las violaciones sistemáticas, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, comenzaron desde el principio del chavismo. Y los informes claves que empezaron a impulsarse ante la Corte Penal Internacional fueron en el 2017. La tiranía de Maduro aplica tortura a niños y a gente discapacitada. Y permite enumerar, porque esto me parece importante, y cada vez que se abre una ventana hay que decirlo y gritarlo, ¿no? Estamos hablando de golpes y torturas físicas, privación del sueño, abuso psicológico y prolongado, aislamiento extremo. Les aplican electricidad. Estamos hablando de niños y discapacitados. Los hacen comer gusanos, excremento. Se quieren quitar la vida a los niños. Hay declaraciones de madres que te hielan la piel cuando dicen que sus hijos se quieren quitar la vida. Y más te hiela la piel todavía cuando dicen que van a visitarlos y las violan para poder ver a sus hijos. No hablan para poder abrazar a sus hijos, aunque sea con un vidrio de por medio. Dicen el nuevo informe del 28J, el día de las elecciones, pero no se habla de lo demás, ¿no? Venimos de 25 años donde la libertad de expresión, el libre acceso a la información fue violado, las ejecuciones extrajudiciales, los jubilados y pensionados. Jesús, mira, esto me toca muy personalmente. Mi madre es jubilada y pensionada, cirujano anestesiólogo con posgrado de clínica del dolor. Mi mamá no recibe su jubilación y pensión desde hace 10 años. Y como ella, hay más de 20 mil jubilados y pensionados en la misma situación en el exterior. Muchos en situación de calle, muchos los han perdido todo y no tienen a sus niños y a sus hijos al lado que puedan ayudarlos. Por eso me toca muy fuerte esto y además pienso en los jubilados que están dentro, que nada más reciben 3 dólares mensual en una canasta básica de 500 a 600 dólares. Las personas mueren en los hospitales, desnutrición, han violado todo, derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. Fíjate que en la ONU, el Consejo Nacional de la ONU, habla de 5 puntos que declaran o describen un país cuando se comete genocidio. Bueno, Venezuela los cumple todos durante estos 25 años. El tema es, ¿cuándo es el castigo? ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Cuándo la Corte Penal Internacional va a accionar? ¿Cómo va a accionar? O sea, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas y el mundo no lo termina de entender. Y cuando digo el mundo, hablo de las organizaciones internacionales, porque los ciudadanos cada vez están más despiertos y están viendo la desgracia que estamos viviendo nosotros los venezolanos, que se puede repetir en cualquier país que pierda la democracia y la libertad. Entonces es un problema de todos. Y yo pienso, habiendo tantos tratados internacionales, se firmaron tantos tratados internacionales y ninguno se cumple. La realidad de los hechos es que estamos solos y no nos alcanzan con los firmes pronunciamientos, los altos comunicados y los bonitos discursos. Se necesita muchísimo más. Y como siempre repito, si los buenos no hacemos nada, los malos avanzan sin tregua. Para que el mal triunfe, solo necesitan que los buenos seamos tibios. Te voy a dar una noticia de última hora, Azabache, lógicamente, seguramente, bueno, llevamos muchos días hablando de esto, pero dice lo siguiente, dice, última hora, el experto en seguridad y escolta de TRAN, José Chérez, dice que hoy habrá una reunión importante para la liberación de Venezuela, que hay 166.000 uniformados venezolanos preparándose para ello. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá. De hecho, hoy, que hemos hecho el programa de América Directo, ya en su momento, María Corina Machado, salieron los informes de María Corina Machado, pidiendo a Netanyahu una intervención militar. También Donald Trump ha abierto la puerta y ha dicho que no descarta una intervención militar. Bueno, el señor Eric Primes hablaba directamente de que en el momento que la, que, bueno, la recompensa por Maduro pasara a los 100 millones de euros, podrían tener posibilidad de hacer esa acción. Elon Musk ha dicho que también pondría sus satélites en esa acción militar. ¿Tú crees que la acción militar más que 160.000 militares que crearon un conflicto civil tiene que ser un poco a estilo como Israel? Esas acciones concretas hacia la cabeza de la serpiente, porque, por ejemplo, ahora Hamas y Hezbollah, nadie quiere ser el jefe de Hamas y Hezbollah. A lo mejor, si se actúa así contra estas bestias pardas, ¿ninguno quiere ser el jefe y se disuelve este régimen de terror? Mi deseo es que sea así. Yo veo que aquí hay que unir la parte militar. Se necesita una fuerza superior que la del régimen. Recuerda que estamos hablando de un régimen que tiene infiltrados, régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, narcotráfico y terrorismo, tentáculos a nivel global. Debe haber una fuerza superior. No digo que no esté la parte política y diplomática, pero realmente creo que es la menos importante hoy. Fíjate, por la violación y el asesinato de personas, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas y Venezuela hoy es un peligro para la seguridad global, la seguridad de cada país, porque tienen a su gente infiltrada en todas partes. Entonces, ojalá que se haga, ojalá que lo que haya que hacer, y esto te lo digo con el corazón en la mano, y yo sé que si se hace algo así va a costar vidas, pero tenemos 25 años con las vidas de los venezolanos en un baño de sangre continuo y sistemático. Cuando te digo que Venezuela cumple los cinco puntos del Consejo Nacional de Derechos Humanos como genocidio, es que los cumple a rajatabla y más. Entonces, yo creo que es hora que el mundo reaccione y a extirpar esa tiranía de raíz. Vuelvo y repito, no es solo Maduro, tienen que extirpar todo el régimen criminal, porque si no sale Maduro y el régimen se sigue acomodando y se sigue instalando ahí. Venezuela tres capas, arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Entonces, estamos hablando de un gran sistema criminal. Ojalá, mi deseo es que se haga, y yo sé que esto suena duro porque nosotros, por supuesto, queremos la paz, pero cuando te violan y te matan y te asesinan, hay que proceder como se debe proceder. Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí y yo no quiero que te despidas ya con tu grito de guerra que se está volviendo viral y mítico en este programa. Claro que sí. Recuerden seguirme en arroba Zabache Online en todas mis redes sociales y también recuerden mucho, la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Que viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Muah! ¡Muah!